Análisis completo de la Avenger 220 de Bayash A mi parecer la mejor del segmento crucero de baja cilindrada Pero hay que ser sinceros para destacar en un segmento de nicho tan pequeño En donde tu competencia solo se limita a vender la misma moto china con distinto color y uno que otro con lucidez Es obvio que poner cualquier cosa como un radiador, cúpula o un motor más refinado hace ver esta cosa como la máxima innovación Desarrolla 18.7 caballos de potencia y 17.5 newton metro de torque Nada mal para su motor un poco más pequeño que la competencia Pero suficientes para dar viajes prolongados en carretera gracias a su radiador de aceite Considero acertado que sea de aceite y no por líquido refrigerante ya que es más barato su mantenimiento Y sabiendo que la moto viene de Bayash es probable que también tenga la costumbre de hacer chocomil todo líquido dentro del motor Afortunadamente con la Avenger 220 no pasa esto Entre sus fallas más comunes viene la filtración de aceite No entiendo como las marcas originarias de la India se esfuerzan por no hacer bien una rancia junta del motor Pero bueno, respecto a lo mecánico la moto va bien Y en la parte eléctrica puede presentar problemas menores desde quemar algunos fusibles hasta quemar el cableado Por si piensas ponerle exploradoras o accesorios eléctricos procura ser asistido por un profesional Y no con tu primo que conecta todo directo a la batería Tiene una posición de manejo muy cómoda adecuada para personas que sufrieron desnutrición infantil Que mida menos de un metro con 60 centímetros y también cómoda para personas altas Sus materiales son de buena calidad y con buen ensamble Tiene mucho cromo característico de este estilo de moto Presenta pocas vibraciones No es la moto más versátil para el tráfico en ciudad Pero debes de estar consciente que nada del estilo crucero es cómodo para filtrarte en el tráfico de ciudad Su competencia como Tundestart 250, TC 250 y Renegada 250 en calidad de materiales quedan a deber un poco Se empareja bien con la Intruder 150 Aunque es un motor más pequeño y por su peso no se desempeña tan bien Pero viendo que Suzuki agarra el motor de la Gitzer para hacer otras motos Estaría genial ver una Intruder 250 Puntos a considerar para su mantenimiento es el constante chequeo de los líquidos Con aceite de motor, líquido de freno, ajuste de freno trasero en caso de requerirlo ya que es de tambor Es una moto ruda destinada a hacer viajes prolongados De fiabilidad aceptable se le puede poner cualquier tipo de top case y alforjas genéricas Siendo una moto básica, fácil de reparar con el estilo crucero que a muchos cuarentones y enanos les gusta Con un mantenimiento económico En fin, podemos concluir que la Bayash Avenger 220 es la mejor de un segmento muerto y poco competitivo Próximamente el análisis de toda la serie Gitzer de Suzuki Y no olvides comentar la siguiente moto para próximos análisis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!